Hace unos días la imagen de una niña ucraniana cantando la canción Libre Soy de la película Frozen, ahí está, la imagen se viralizó, causó incluso impacto, llegó incluso a la consideración de la propia cantante original de este tema en una película. Y hoy, esta niña de 7 años, de nombre Amelia Anisovic, sorprende porque finalmente fue convocada a cantar en un estadio lleno en Polonia, en un evento justamente benéfico para una organización que brinda ayuda a las víctimas. Cantó el himno de su país de origen ante más de 40.000 personas. Daniel, es parte de las imágenes que han marcado también este conflicto bélico. Especialmente en Polonia, que ha sido el país que ha recibido más refugiados hasta este momento por el conflicto, hasta ahora con mucha solidaridad también del pueblo polaco hacia sus vecinos ucranianos.